El bigote que tiene pancho, está así de ancho El bigote lo tiene negro, así, así de negro Yo conozco a Panchito, un grandioso bailarín Trae loca a las chamacas, con su negro bigotín Es un bailador tremendo, del ritmo de cha-cha-cha Y cuando en alguna fiesta, le comienzan a gritar El bigote que tiene pancho, está así de ancho El bigote lo tiene negro, así, así de negro El bigote lo tiene pancho, está así de ancho El bigote lo tiene negro, así, así de negro Pancho el bigote, le piso el pancho el bigote Mueve el bigote, Panchito, mueve el bigote Pancho el bigote, le piso el pancho el bigote Mueve el bigote, Panchito, mueve el bigote ¡Ahora! Revilla Records, la marca de los éxitos ¡Gracias! ¡Gracias!